Ayer me encontré a la rata Lali, estaba sentada en el cordón Estaba sola, triste y desdichada, y de sus ojos que colgaba un ladrón Había sido echada de su cueva con su padre la ropa Porque la había encontrado estimulada, y acostada, y acostada con pepón Su padre era un morguez imperialista, y era la marca de la marca Roquefort Y por que la vida no me difende, no me defiende la suave ¡Señora! ¡A ver, cubero, tira! ¡Eh! ¡Nejo, te agar, cubero, tira! ¡A ver, cubero, tira! ¡Estáledo, te amo! ¡A ver, cubero, tira! ¡No, no! ¡Señora, te amo, tira! ¡Señora, te amo, tira! Luis Nevis, espectrado. El señor haciendo la pantalla. ¡Vamos a la propia! Ayer me encontré a la rata Lali Estaba sentada en el cordón Estaba sola, triste y desdichada Y de sus ojos me colgaba un lágrimón Había sido echada de su cueva por su padre Gata Porque la vi encontrada estimulada Y acostada, y acostada con pezón Su padre era un burgués imperialista Y de la marca, de la marca, rocezón Pepón era el líder del puente O luego de mi nación ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!